Nosotros no nos envolvemos en la bandera una vez al año, como ha hecho el Partido Socialista o hacen otros partidos. Nosotros nos envolvemos los 365 días del año. No sirve de nada ponerse delante de una pancarta o ponerse delante de una bandera mañana, que celebramos el Día de Andalucía. Y lo que hay que hacer es trabajar por los andaluces, como hace Ciudadanos, todos los días del año. Y lo hacemos con esa política de hechos, como estamos diciendo. Hechos y no palabras. Nosotros no vamos cacareando, nosotros vamos poniendo en el centro de nuestras políticas a las personas y así lo hemos demostrado. Mañana, una vez más, haremos lo que tenemos que hacer. Seguir trabajando y celebrando el Día 28, el Día de Andalucía. Y seguiremos haciéndolo como lo hemos hecho siempre, con mucha responsabilidad. Nos hemos aislado de ese ruido de aquellas personas que se ponen detrás de una pancarta y que además niegan la mayor. Que Andalucía es Andalucía y que hay que trabajar por los andaluces. Como les digo, vamos a seguir trabajando por ellos. Vamos a seguir poniendo en el centro de nuestras políticas a los andaluces, a todos los andaluces, a los que no han votado y a los que no nos votan. Porque solo así Andalucía seguirá prosperando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!